Es amado por el Perú, querido por todos los que vieron a nuestra selección clasificar a Rusia 2018, pero sobre todo los que lo vieron bailar. Me gusta la salsa, pero soy malito bailando salsa. O sea, tengo algunas cosas, pero obviamente me faltan retoques. Así que Ana me propuso eso también, así que yo contento para mejorarnos también. Tiene unas orejas que lo hicieron famoso. Más de uno hoy hace el mismo gesto. ¿No te molestó cuando te dicen orejas? Y creo que al principio sí es que depende también cómo te lo digan. También es porque algunos te lo dicen con ánimo de como que te sientas mal. Con mala onda. Con mala onda, que era al principio. Siempre carismático, Edison Flores hoy toma la más grande decisión de su vida. Cambiará de equipo. Pasará a las filas de los casados. Corrígeme, no me estás diciendo que eres pisado, ¿no? No, no, claro que no, no. Ese equipo que jura lo hará feliz y con el que firmará a perpetuidad, asegura, lo hace con el corazón. Ya no hay huarcha atrás. Sí, ya no hay huarcha atrás. Ya esto es para adelante nomás, no es para atrás más. Claro, man. Y sabes lo que estás haciendo, ¿no? Así entre nos. La verdad no, pero ya. No, mentira, sí. Sí, sí, sí. A continuación, una charla exclusiva con el carismático volante de la selección peruana, el Oreja Flores, que en unos días más dará el sí, acepto, más importante de su vida. Confiesa, hijos muy próximo. ¿Cómo conquistó a Anita Siucho? Las clases de salsa intensivas y más. ¿Y cuántas orejitas has proyectado? Once, nada más. ¿Once? No, mentira. No, mentira. No, bueno, yo creo que dos o tres es una buena cantidad, pero me caso, así que todavía estoy tranquilo. No sé el día previo, pero bueno, a seguir tranquilo, a relajarme un poco, a ultimar detalles y a pensar en lo que viene. Gracias. Gracias. El Orejas es negado para cualquier ritmo. Me gusta la salsa, pero soy malito bailando salsa. Tengo algunas cosas, pero obviamente me faltan retoques, ¿no? Así que... Para una celebración. Claro, para una celebración. Imagínate, si éramos una Copa América, mano. Claro, ahí empiezo a bailar, ya no como... Ya no como Corzo, ya. Ya no como Corzo. Como Corzo. Como Corzo, mal, 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 mal. Sí, Aldito, Aldito es... Un buen lateral. Es un buen lateral. No es para el baile, pero tiene otras cosas muy buenas, ¿no? Nada como sus maestros en la selección, Advíncula y Yotomi. La verdad, te lo recomiendo también, porque mal dicho que tú eres malito también, ¿no? Se te graba, ha visto las redes, ha visto las redes. Así que... El Orejas estuvo en clases intensivas de baile. Anita Sciucho practica este arte desde los 10 años, pero Flores solo utiliza la cintura para eludir rivales. ¿Hubo algún momento donde tuvieron que bailar por primera vez? Sí, claro. ¿Cómo fue eso, hermano? Uy, para mí, para mí malo, para ella normal, porque ella ya, 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 ya sabe bailar. Sí, yo la saco de bailar. Ah, no, pero ya fuiste con personalidad, o sea, sabiendo que no sabe bailar. Sabiendo que no sabe bailar, fui con personalidad, sí, sí, sí. Claro. Sí. ¿Y qué pensaste en ese momento? No, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué te motivó, hermano, sin saber bailar, a sacarla a bailar? Es que todos pedían, ya, saca bailar, saca bailar, saca bailar, saca bailar a Ana, saca bailar a Ana. Ah, o sea, ¿qué? No, como que no. Se reía, bueno, ya se dio, bueno, se abarca. ¿Qué dijiste? Uy, se va a desenamorar. Acá no la conquisto. ¿Algunas cosas así pensaste? No, sí, con el baile obviamente no conquisto a nadie, ¿no? Otras cualidades tengo que tener, ¿no? Le hablabas, ah, me imagino, ¿no? Sí, igual le hablaba, le decía un par de cosas, no me acuerdo, pero más hablaba, ahí me salía lo hablador que lo de bailar, ¿no? Los que no somos arreglados tenemos que hacerla sonreír a todos. Claro, tenemos que hacerla sonreír a todos, ya que, bueno, la sonrisa. Papi, me están pegando a mí también por acá. Sí, con la sonrisa tenemos que... ¿En nuestra única arma, hermano, o no? Sí, claro, con la sonrisa ahí tenemos que, con alguna gracia, algo tenemos que... Algo tenemos que, claro. Algo tenemos que tener. Todo fue fluyendo entre Ana y Edison, sobre todo cuando ella es mayor que el Orejas por cinco años. Así se da la vida en sí. Uno no pregunta de la mujer porque se molesta. Este idilio no empezó como usted se imagina. Pedirle que fuera su enamorada no tuvo el final que uno esperaba. Fue un momento el cual ya creo que ya sentía el momento de que tenía que decirle eso, ¿no? ¿Cómo fue? Fue difícil, ¿no? Porque, obviamente, uno como niño me llegan recuerdos de la primera enamorada y todo eso. ¿De la que te chotearon? ¿Tú no se acuerdas en ese momento de la que te chotearon? Claro, de la que te chotearon y que tenías que pedirle a tu amigo que vaya por ti. Y a decirle que quieres estar con ella, medio tímido y súper rápido esa palabra. ¿Quieres estar con ella? Y como que ella no escuchó, obviamente, ¿no? ¿Qué? 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 O se hizo que no escuchó, pero en un momento ya le dije que quería estar con ella, ¿no? Y ella me dijo, y me acuerdo, ella me dijo, no, va a ser difícil porque eres amigo de mi hermano. Cual luchador incansable ante la negativa inicial, el Orejas persistió. Se hicieron enamorados al poco tiempo. Viajes, anécdotas, historias, equipos, mucho amor y fútbol. Este 23 de diciembre cumplirán cinco años juntos y pedir la mano fue otra odisea. Ella se imaginaba en un cuento de hadas, ¿no? Como en Disney, en el castillo y todo eso, ¿no? ¿Qué bien que le pegan la mano ahí? Claro. Pero me lo dijo en el primer año, cuando nosotros empezamos o ni siquiera empezamos, creo. Y yo me quedé con eso, yo me quedé con eso siempre, ¿no? El primer día fuimos a Disney, al castillo, de todas esas y como que no, no pasó nada. ¿Fuiste a hacer tu locación a ver dónde, dónde le pido la mano? No me convenció. ¿A dónde fuimos? Ay, ya me olvidé. A Universal, al parque temático de Universal. Entonces, acá tiene que ser sí o sí, porque ya después ya, ¿a dónde más? Y este, y me, y digo, ¿y dónde, y dónde? Y me, pucha, hay puras montañas rusas, ¿no? Yo veo acá. Pero perdóname, que te corte. ¿Todos los días llevaste la sortija? No. No, no, el último día no. El último día, claro. Sí, el último día, nada más le dije. Y yo afanado con subir más Hull, la Hull, la Hull, que es una montaña rusa bien brava, ¿no? Hull, Hull, estoy pensando en Hull, nomás antes de la pedida, le digo, antes de que la pida estoy pensando en Hull. Y ahí entonces va a ser, vea. Tenía un short así, que tenía, que tenía este, que no tenía cierre del bolsillo. Ya. Y este, y digo, y le digo, si lo pongo con la caja, se va a notar un, se va a notar grande y no, no quiero. Bueno, mejor antes lo saco de la caja y me lo pongo al bolsillo nomás, para que no se me caiga, pin, me lo puse acá. Y Ana estaba al costado por acá, entonces yo estaba con el anillo acá. Y yo estaba agarrado, apretado acá, con el anillo para que no se me caiga. ¿No se caiga? Porque no entraba. Claro, para que no se me caiga. Entonces, hay una foto que tenemos, en la montaña rusa siempre te piden foto y yo estoy ahí con el anillo. Ya no se pudo ahí, entonces bajamos, no pasaba nada, entonces ya era de noche y entonces caminamos unas cuadras y yo decía, ¿a qué hora? ¿a qué hora? Ya tiene que ser, ya. Y ya llega un momento en que yo le digo, uy mira, quiero tomarme una foto, le digo, hay un buen fondo, le digo, quiero tomarme una foto. Y entonces, me dice, ya, hay que tomarnos un selfie. Y de repente, le saco, le saco, no, le saco no, solamente el anillo, no sé, lo doy. Y, y este, y ella me dice, ¿es en serio? Me dice, ¿es en serio? Y yo le digo, sí, es en serio. Y ya el speech, ya no salió, se nubló, no, no había palabras, este, fue un momento donde me emocioné, yo más que ella, porque ella no sabía qué pasaba. Ella pensaba que era broma, así que nos dimos un beso y ya nos tomamos la foto de la pedida, ¿no? Al día siguiente ya nos íbamos ya para, para Lima y, y ya, ya, ya estaba, estaba pedida, ¿no? El próximo 21 de diciembre, Flores pasará al equipo de los casados y Latina transmitirá la boda de Lorejas y Anita, tan solo Florcita. El tenor Juan Diego Flores y el gran Roberto Martínez con Gisela fueron algunas de las bodas que se transmitieron por un canal de televisión. ¿Estás al nivel de Roberto Martínez y Gisela, hermano? No, no. ¿Quién transmite su boda, dime? Gisela y Roberto Martínez, no, obviamente, no, no me comparo a ellos, pero, pero obviamente sí va a ser un, un lindo recuerdo para mí, porque obviamente es un, es un día muy importante para mí, más para Ana, obviamente que dicen que en las bodas el novio es el, es un invitado más, pero todo lo recaudado será para, para poder darle una, una Navidad y un año, un año muy bueno, un término de año muy bueno para, para todos esos niños que nos necesitan, para todos esos, esos, esos nuevos valores también. En todo este tiempo juntos, Anita y Edison se van proyectando. La vida de casados no es fácil, se va haciendo algunas ideas, pero tampoco le va bien con los quehaceres del hogar. Te ves este, haciendo los quehaceres del hogar, te ves cocinando, ¿no? O sea, yo no sé cocinar porque un día me metí y no, no, no sabía ni, no sabía ni freír un huevo, así que, mis platos sí los lavo y todo eso, ¿no? Pero, pero... No, lo vas a tener que lavar de dos, ya no lo hago. Claro, pero obviamente cocinar no, lavar la ropa no la sé, no sé cómo funciona la lavadora. Trapear. Sí, trapear sí, pero me va flojera, pero... Pero bueno, a veces, a veces se tiene que hacer, no sé, se tiene que ayudar también. ¿Cómo te conquistó Anita? No, su esencia, la verdad, el carácter fuerte, el carácter de una persona decidida, de una persona fuerte mentalmente. Corrígeme, no me estás diciendo que eres pisado, ¿no? No, no, claro que no, no. No, no, te pregunto, por si acaso, ¿no? No, 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 es un... es un... todos dicen lo mismo, pero... No, no, por eso te lo pregunto, ¿no? Claro, todos dicen lo mismo, pero no, pero... Pero es ya tema de comunicaciones, aparte, ¿no? A sus 25 años, el futuro es un amigo lejano para el Orejas, pero no deja nada al azar. ¿Y cuántas orejitas has proyectado? Once, nada más. ¿Once? No, mentira. No, bueno, este... Yo creo que dos o tres es una... es una buena... es una buena cantidad. Ya estás encaminado, ¿no? Ya no hay marcha atrás. Sí, ya no hay marcha atrás, ya... Ya... Ya no hay marcha atrás. ¡Vamos! Gracias por ver el video.